Claro, muchas gracias a ustedes. Un gusto, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Bien, pues, bienvenidos a todos y a todas. En realidad soy yo que está llegando, entonces no soy bienvenido, yo soy el bienvenido. Bueno, no se vayan, se va a poner todavía más bueno en este tema del día de hoy de los videojuegos, ¿no? En el espacio educativo. Bueno, le agradezco a Marta, a Marta Martín del Pozo, estar aquí con nosotros. Para ella son las 2 de la mañana, así que apreciamos el esfuerzo y la voluntad de sumarse a esta discusión. Se ha puesto bastante bueno alrededor de la discusión de las implicaciones de los videojuegos. Bueno, voy a presentar a Marta. Ella es doctora por la Universidad de Salamanca, licenciada en Pedagogía y Master TIC en Educación. Realizó su tesis doctoral sobre el ámbito de los videojuegos en la educación, con el título Los videojuegos en la formación docente, el diseño, aplicación y evaluación de una propuesta formativa. Con mención internacional y premio extraordinario de doctorado, así como premio a la mejor tesis doctoral en el tercer premio RUTE. Para su realización contó con un contrato predoctoral para la formación de profesorado del Ministro de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de España. Es profesora del Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de la Universidad de Salamanca. Y sus líneas de investigación son videojuegos y educación digital, entre, bueno, juego serio, que ha sido todo un tema aquí, ¿no? Gamificación, integración de TIC y educación, aprendizaje colaborativo y formación docente. Pues muchas gracias, Marta, te agradecemos, te agradecemos tu presencia y sobre todo abonar a esta, a esta discusión, ¿no? Del, del, del uso de los videojuegos, no el uso, el, pues eso, usar el videojuego como una herramienta más en el contexto educativo, ¿no? Esa es como la gran discusión. Entonces, ya sabéis la mecánica, tendrás hasta 45 minutos para exponer y luego veremos qué, qué comentarios hay en nuestro grupo de telea. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, no pasa nada por las horas, estoy acostumbrada a, a trabajar por las noches, al final. Entonces, lo que voy a hacer es compartiros una, una presentación de PowerPoint, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, compartimos. Vale, pantalla 1. Vale. Bien, sí, yo. De ahí, ¿ves? Me he ido a la última diapositiva, perdón, cosas que ocurren, de que he estado revisando antes, por si acaso. Vale. Vale. Bueno, como bien se me han presentado ya anteriormente a Alejandro, soy Marta Martín del Pozo y, bueno, trabajo en la Universidad de Salamanca, en el Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación. Y como bien se ha indicado anteriormente, bueno, yo realicé la tesis doctoral sobre el uso de los videojuegos y cómo formar a los futuros maestros para usar los videojuegos en el aula. Es decir, porque normalmente no se les suele formar y si bien es una necesidad formativa que tienen, y yo les enseñé a 123 estudiantes cómo usar los videojuegos y cómo crear videojuegos con una herramienta que no requiere saber programación. Que es una herramienta que luego diría algunos ejemplos y crearon diferentes juegos educativos. Entonces, mi ponencia se llama la colaboración en los videojuegos como elemento de aprendizaje y socialización y vamos a comenzar. Estaré encantada después de contestar cualquier pregunta que haya o que tengáis interés o cualquier duda. Entonces, en primer lugar, voy a quitar esto de compartir la pantalla para que lo veáis todo correctamente. Vale, en primer lugar, ciertamente cabe señalar que ha sido muy interesante el rato que he estado escuchando a los compañeros anteriores. Primero, tendríamos que pensar si el uso de videojuegos es un ocio que sí es solamente para niños. Ahí podemos ver diferentes ejemplos en la pantalla, que vemos que hay niños pequeños, niños jugando con sus padres o sus madres. También ya vemos que hay jugadores de mayor edad, es decir, adolescentes, incluso adultos. Y luego, asimismo, podemos ver que los videojuegos se han ido extendiendo ya no solo al respecto de, por ejemplo, videoconsolas o ordenadores, sino que se han extendido a las tablets, se han extendido a los móviles, en los cuales podemos encontrar multitud de aplicaciones. Ahí tenemos algunas de ellas, como por ejemplo Angry Birds, que tuvo muchísimo éxito, o por ejemplo Candy Crush, que es un videojuego. Entonces, en primer lugar, antes de continuar con el hecho educativo o con aspectos relacionados con la educación, sí que me quería centrar, y creo que antes habéis estado hablando de este tema, al respecto de la imagen que hay en los medios sobre el uso de los videojuegos. Así, una pequeña pincelada al respecto de ello. Entonces, en primer lugar, podríamos hablar sobre la violencia en los videojuegos, sobre si genera aislamiento, sobre si genera repercusión negativa en cuanto a los estudios, si genera algún tipo de trastorno psicológico, si nos genera sedentarismo o si nos hace, por ejemplo, no salir a la calle, que bueno, en las circunstancias actuales, pues hasta puede haber venido bien, y también sí podría tener o generar dificultades a la hora de conducción o de conducir. Entonces, en ese sentido, sí iniciamos en cuanto al tema de la violencia. Cabe señalar que, si bien es verdad, yo no voy a decir lo que no, antes lo han comentado los compañeros, que puede haber videojuegos con violencia, mejor dicho, no lo vamos a negar, que antes han dicho los compañeros el rato que he estado yo escuchando, juegos como Call of Duty o todos estos juegos de los shooter, por ejemplo, o otros, por ejemplo, de lucha, como vemos en la pantalla, Tekken, Street Fighter, que posiblemente muchos conozcamos. No vamos a dejar de negar que existen ese tipo de juegos o con ese tipo de contenido, es evidente. Ahora bien, muchas veces los estudios, el problema que tienen es qué entendemos por violencia. Cuando se realizan estudios al respecto del uso de si los videojuegos, por ejemplo, generan violencia en los alumnos o en los ciudadanos, muchas veces el propio concepto de violencia es muy relativo, el que los estudios tienen. Entonces, es muy diferente. Y también, a colación con esto, cabe señalar que muchas veces ahora esto se habla sobre los videojuegos, pero si nos retrotraemos años hacia atrás, siempre que ha salido un nuevo medio, siempre ha sido como señalado, como el, no sé, como decir, cabeza de turco, se puede decir en España, por ejemplo, que es como el responsable de determinados actos. Por ejemplo, cuando surgieron los superhéroes, que se decía mucho en los medios, por ejemplo, que los niños, o se decía que los niños se iban a tirar por la ventana poniéndose una capa de Superman, por ejemplo. Luego también, cuando surgió la música heavy, el rock, por ejemplo, se decía que eso podía tener unas repercusiones negativas sobre las personas. E incluso el Quijote de la Mancha, que es una obra fundamental en la literatura española, se hablaba sobre diferentes tipos de libros, los libros de caballería, que se decía que podían volver a Don Quijote loco. Entonces, en cierta manera, muchas veces el recurso nuevo, o un recurso que surge nuevamente, suele verse como el responsable de muchas conductas. Aunque luego los estudios, en cierta manera, no lo vean. Y de hecho, también hay estudios al respecto de esto, al contrario, sino que los videojuegos podrían generar que esa frustración o ese estrés que nosotros tenemos de la vida diaria, en lugar de reflejarlo sobre las personas en la vida real, lo reflejáramos en los videojuegos y no ocurriría nada en la vida real. Entonces, al respecto de esto, se puede decir que hay estudios muy diferentes, con resultados muy diferentes. Es decir, primero, que el concepto de violencia es muy diferente en los diferentes estudios. Asimismo, que el tiempo de juego que se prueba en los propios estudios es muy diferente. Es decir, y además es muy escaso. Normalmente, los estudios dedican entre 15 y 45 minutos para que los niños jueguen a los juegos y después se comprueba o se intenta de verificar si los niños se vuelven más agresivos o tienen un comportamiento más agresivo. Pero, sinceramente, con 45 minutos no lo veo como un algo que se pueda tan determinadamente saber eso. También es verdad que entraríamos en aspectos éticos de si es verdad que generan violencia, nosotros les podríamos o no dejar más tiempo. En términos éticos de investigación, también tendríamos que tener cuidado al respecto. Asimismo, en los estudios que yo he podido revisar al respecto de esto, en algunos casos se les deja a los alumnos o a los participantes probar el juego antes. Pero es que en otros casos no se les deja. Es decir, directamente al alumno o a la persona se la pone delante del juego y se le indica que durante 15 o 20 minutos va a tener que jugar. ¿Qué ocurre a este respecto? Para cualquiera de nosotros, si nos ponen un nuevo juego o nos ponen incluso una nueva tecnología, podemos no saber usarla. Lo que puede generar en nosotros nerviosismo, estrés o frustración a nosotros mismos. A lo mejor si yo pruebo una nueva plataforma para hacer videoconferencias, me puedo poner nerviosa, me puedo frustrar y me puede dar lugar a tener algún tipo de agresividad. Entonces, muchas veces en los estudios a los niños no se les deja probar antes el juego. Con la idea de que hay que tener muy controlado el tiempo que van a jugar para que el estudio sea fiable, válido, pero no saben usarlo muchas veces. O, y claro, ¿qué ocurre? Hay niños que a lo mejor juegan y sí que tienen competencias previas y otros que no las tienen. Asimismo, muchos estudios no tienen en cuenta otras variables, como por ejemplo la situación escolar del alumno, la situación de su autoestima, si tiene algún tipo de problema, por ejemplo, de depresión, su autopercepción, si hay competitividad en el aula o entre los alumnos que participan o qué implicación familiar tienen en su casa. Y asimismo, cabe señalar que, por ejemplo, si analizamos el código PEGI, que es el código que se utiliza en Europa para determinar el contenido de los videojuegos, para señalizar y dar información a los padres y a los usuarios al respecto de estos videojuegos, tendríamos indicadores de edad, que serían 3, 7, 12, 16 y 18, y asimismo indicadores de contenido, que podríamos tener. El primero de ellos es mal lenguaje, discriminación, drogas, miedo, juegos de azar, sexo, y el último, que es el que aquí nos atañe, sería violencia. Muchas veces este es el indicador que implica si un juego es, por ejemplo, de 18 años, de 16 o de 12, por ejemplo. Si vemos abajo en el análisis que hace PEGI, el propio sistema de categorización al respecto de los videojuegos que hay de cada categoría, encontramos que la mayor parte, es decir, la mayoría, bueno, la mitad más uno, por ejemplo, es código PEGI 3 o PEGI 7. Es decir, estos juegos normalmente no presentan violencia. A lo mejor pueden presentar violencia de cómic, pues alguien persigue a alguien, por ejemplo, y ya está. Pero vemos que los juegos que presentan una mayor violencia, por ejemplo, serían los de PEGI 18, son una mínima parte. Es decir, no podemos categorizar que todos los videojuegos son violentos, solo todos tienen contenido de violencia, cuando vemos así que en el análisis que se hizo desde 2003 hasta 2015, todos los juegos lanzados al mercado, categorizados dentro de PEGI, no nos indica eso, no nos indica que todos sean violentos, o que todos tengan contenidos violentos. Entonces, habría que seguir investigando, evidentemente, pero no se puede, a día de hoy no se puede determinar que esto sea así. En lo que respecta al aislamiento, que podríamos incluso relacionar un poco con el tema de la situación de confinamiento que hemos tenido, cabe indicar que siempre se ha indicado que jugar a videojuegos puede ser algo que genera individualismo, que genera que las personas se retrotraen o se vuelven o se aíslan. Ahí vemos diferentes situaciones. Los niños juegan con sus hermanos, con sus madres. Luego también se relaciona a los diferentes jugadores con otros entornos, por ejemplo, con los foros, en chats, o incluso a colación de la situación actual, y luego veremos algunos otros ejemplos. En la situación de confinamiento, ha dado lugar a que las personas estaban, en cierta manera, aisladas en sus casas, pero han surgido o se han utilizado muchos videojuegos, que ha permitido que las personas estuvieran en contacto. Por ejemplo, ahí vemos dos ejemplos que han tenido mucho éxito durante este periodo de 2020, que por ejemplo sería el Among Us y el Fall Guys, que son dos juegos que han tenido mucho éxito y que ha permitido que las personas entre ellas jugaran desde sus casas, en situación de confinamiento. Entonces, podemos indicar que pueden ayudar a que las personas entre ellas se relacionen. Al respecto del sedentarismo, pudiéramos decir también que siempre se ha pensado que el sedentarismo pudiera dar lugar por el tema de los videojuegos, porque el videojuego puede hacernos estar sentados mucho tiempo, que es verdad que yo siempre digo a mis alumnos, cuando estáis estudiando, ¿cómo estudiáis? ¿Estudiáis de pies o estudiáis sentados? Estudiar también requiere estar sentado. Y nadie les dice, es que estás cinco horas al día en clase, no te sientes tanto durante clase. Nadie se lo dice. Esto es una broma que les hago a mis alumnos siempre en clase del máster. Siempre están cinco horas de clase, nadie les dice que eso esté mal. Pero están cinco horas. Entonces, al respecto del sedentarismo, siempre se ha dicho también que los videojuegos pudieran generar esto, pero podemos ver multitud de juegos que cada vez van saliendo. De hecho, ahí podemos ver uno de ellos es de PlayStation 2, es decir, que ya tiene un cierto tiempo, que nos han permitido hacer deporte, nos han permitido bailar. Vemos ahí, por ejemplo, Just Dance, que nos permite bailar, o Cardio Workout, que nos permite hacer deporte. En la línea superior podéis ver, por ejemplo, otros juegos ya con los elementos, por ejemplo, de la Kinect, del Kinect, que nos permite movernos, con el juego de Kinect Adventures, que nos permite en la Xbox jugar y movernos con la pantalla. Y asimismo, luego, antes de toda la pandemia, tuvimos el éxito de un juego llamado Pokémon GO, que muchos de vosotros supongo que conocéis, que permitía salir de casa y tenías que ir capturando Pokémon por las calles. Entonces, esto hizo que la gente se moviera de casa y también saliera de casa, a buscar los Pokémon, a buscar las Poképaradas. Y luego, asimismo, ya más reciente, el último de arriba a la derecha, tenéis el juego de Ring Fit Adventure, que nos permite hacer deporte en casa, con lo que veis en la pantalla. Entonces, podemos jugar con la Switch en casa y podríamos hacer ciertamente deporte. Entonces, podemos decir que esta típica controversia al respecto de los videojuegos vamos saliendo de ella también. De hecho, también existen lo que se llaman los Xer Games, que son series games que permiten hacer deporte, por ejemplo. En lo que respecta a no salir de casa, podríamos decir que, bueno, en cierta manera, ahora muchas veces no hemos podido salir de casa por la situación actual, que se piensa que esto hace que los alumnos o que las personas no salgan de casa. Ahí vemos arriba a la izquierda una especie de cómic que nos dice llegó la primavera, es hora de salir fuera a jugar y se sale fuera con el mando, en vez de salir a jugar. Pero ciertamente nos puede ayudar a conocer el entorno, a conocer la naturaleza, nos puede ayudar a salir de casa. De hecho, a izquierda abajo podemos ver el juego Ingress, que es menos conocido normalmente que Pokémon GO, pero es el previo a la creación de Pokémon GO con la misma empresa, que tenías que ir haciendo retos también en la calle. Luego Pokémon GO, que ahí tenéis a mi personaje. La verdad es que ese Pokémon no me duró mucho. Hice esa captura y en el siguiente gimnasio me quedé sin él. Y luego en la siguiente también podemos ver a derecha otra vez Pokémon GO y más a la derecha podemos ver juegos que ya no es que nos hagan salir de casa, sino que nos ayudan incluso a cuidar de la naturaleza o a conocer más la naturaleza. Los dos juegos de abajo a la derecha en su hora de reciclar y selector de residuos son Serious Games que nos permiten aprender a cómo reciclar. Entonces nos está ayudando a conocer la naturaleza y a cuidar la naturaleza. Y el juego Superior Flower nos permite interactuar con esos entornos tan bonitos como podéis ver en la naturaleza. Y de hecho, el juego de arriba, el Wolf Quest, es de un lobo. Entonces tú tienes que ser un lobo y como lobo tienes tu manada y tienes que ir con tus lobeznos, les tienes que dar de comer, tienes que vivir la vida de un lobo. Entonces estamos conociendo nuestro entorno y podemos así incluso respetar nuestro entorno a raíz de su conocimiento y podemos usarlos en el aula, de hecho. En cuanto a aspectos psicológicos que también a veces se ha pensado y se sigue estudiando al respecto de esto, yo sí que quiero aprovechar a decir que, por ejemplo, hay videojuegos que nos permiten trabajar diferentes elementos. Por ejemplo, ahí veis una noticia que dice un videojuego para afrontar la anorexia o la ludopatía. Por ejemplo, arriba a la derecha, Sparks nos permite trabajar aspectos relacionados con la depresión y aislan con diferentes aspectos relacionados con la alimentación. E incluso en el centro es un juego que siempre me gusta explicar que se llama Hercotec Inciplan, es un juego que se utiliza en la terapia psicológica como complemento, es decir, no es lo fundamental, sino como complemento para cuando un niño sus padres se divorcian. Entonces, los niños en esa situación suelen pensar a veces que son los responsables de que sus padres se separen. Entonces, este juego se utiliza como una forma de complemento lúdico-didáctico para que ellos puedan entender que ellos no son los responsables, que eso es algo que ha ocurrido por discrepancias de sus padres o la situación que sea, pero que ellos no son los responsables. Entonces, ahí vemos cómo los videojuegos pueden ayudar en este tipo de situaciones. Y luego, es verdad, sigo manteniendo estas diapositivas, pero es verdad que esto es algo que ya ha pasado mucho a no trabajarse, es que hace años sí que se estudiaba el hecho de si jugar a videojuegos perjudicaba la conducción de las personas en los coches o en las motos. Y siempre se ponía a colación o siempre me ha gustado citar el juego de GTA V, que siempre se ha citado en este tipo de estudios el juego de GTA todos los anteriores que ha habido antes del GTA V, como indicando que jugar a ese juego lo que conseguía es que la gente condujera mal. Si nos ponemos a pensar eso, por ejemplo, yo he puesto una tabla que ya tiene algún tiempo de cuántos GTA V se han vendido a nivel mundial, podemos ver 19 millones de unidades vendidas, que seguro que a día de hoy son muchísimas más y además ese es para la PS4, el que está en azul. Luego vemos que abajo, por ejemplo, sale con la Xbox 360 que también hay 15 millones de unidades vendidas. Seguro que a día de hoy son muchas más. ¿Por qué digo esto? Porque al final es como a colación con algo que se ha dicho antes en la charla anterior. Si es verdad que esto es así, que por jugar a esto podríamos tener problemas de conducción, quizá es mejor, yo le digo a mis alumnos, es mejor que no salgáis a la calle, porque son muchas unidades vendidas y solo estamos hablando del GTA, que hay GTA para PS3, para PS4, luego hay diferentes. Entonces, esto si bien ya no se estudia apenas, es verdad que no se estudia, pero bueno, siempre me gusta todavía decirlo porque hay algunas veces que hay ciertas pinceladas que a veces se indican. Pero a su vez, además, hay juegos ahora que nos permiten mejorar nuestras habilidades de conducción, como por ejemplo para los niños, aprobar es el examen práctico de conducir y el de la derecha seguro que llego, que es de la aventura de la vida de edX. Entonces, esos juegos nos enseñan cómo conducir bien, de cierta manera, algunas señales de tráfico, el paso de teatones, etc. Y llevándolo ya a la educación, podemos ver si esto siempre se dice o tratan de indicar que si es, puede generar un mal rendimiento escolar, si esto da lugar a que ocurra problemas en la escuela. A este respecto, pongo aquí unos vídeos que no voy a poner por temas del tiempo, pero bueno, arriba a la derecha se puede ver un vídeo de cómo se usa Minecraft, que es un juego bastante común en el ámbito educativo para trabajar matemáticas. Y a la izquierda luego veremos que sí que explicaré un poco más a Mateo lo que aprendió con determinados juegos. Es un vídeo que me gusta siempre poner porque son juegos que es verdad que yo también he jugado cuando era más pequeña y que aprendió él con los juegos. Y todo esto nos hace plantear estamos ante un elemento negativo, positivo, ¿qué podemos hablar sobre ello? ¿Qué nos planteamos? Pues también nos podríamos incluso plantear si es arte, o si es un producto cultural. Esto es un tema que está bastante trabajado, pero podríamos pensarlo también. Por ejemplo, vemos el juego Flower que antes os he mostrado, que tiene unos grandes gráficos, que es muy bonito, que nos permite visualizar esos campos, esas flores. Luego, por ejemplo, tenemos el juego LG for a Dead World, que es un juego en el cual tienes que ir viajando por una serie de mundos y tienes que escribir un diario que es visible por otros jugadores con poemas. Entonces, esos mundos están inspirados por diferentes poetas británicos y tú tienes que escribir esos poemas. Entonces, podríamos pensar también en cierta manera arte y en cierta manera también estás enseñando cosas o se podría trabajar en el aula, cómo se crean esos poemas, por ejemplo, en la asignatura de lengua y literatura. Entonces, si nos planteamos ya al respecto de aprendizajes, ¿qué aprendizajes podríamos ver? Pues muchísimos que veis aquí todos salteados, luego los veremos algunos más detenidamente, pues por ejemplo, socialización, el aprendizaje de materias que vemos a la derecha, el uso de herramientas digitales, evidentemente un videojuego es una herramienta digital, hay que encender, hay que apagar, hay que guardar. Podemos despertar la curiosidad, podemos desarrollar el compromiso y la responsabilidad, podemos desarrollar la memoria, podemos trabajar los contravalores, podemos trabajar la capacidad lingüística, al final, muchos juegos estás leyendo o estás escuchando o tienes que elegir entre diferentes opciones o incluso si juegas multijugador tienes que hablar con las otras personas, ya sea por escrito o hablado. Entonces, ¿cuál es el que yo normalmente o en el que yo me he centrado más a la hora de mi trabajo? Pues al respecto de la coordinación, la cooperación, el trabajo en equipo y la colaboración, ya que yo planteaba que inicialmente siempre se piensa que los videojuegos son algo individualista, que el niño está jugando ahí y que ya no se relaciona con nadie más y no trabaja con otras personas, entonces yo quería indicar que eso no es así, que sirve para colaborar y para trabajar en grupo. Primero, antes de seguir con esto respecto, cabe señalar que incluso en España, la Asociación Española de Videojuegos se está centrando en el ámbito educativo. Esta es una página que se ha desarrollado en la cual se pueden ver diferentes noticias para profesores, para médicos, para gamers y para padres al respecto de cómo usar esto en el aula o qué tienen tener en cuenta los padres y los profesores. Si entramos ya directamente al potencial educativo de los videojuegos, como ya antes he dicho, este es Mateo que seguro que probablemente ya por el tiempo que tiene el vídeo me imagino que ya estará hasta en la universidad. En este vídeo que no voy a poner por no andar saliendo de la presentación, se llama en YouTube por si lo queréis buscar, se llama lo que aprendió Mateo con los videojuegos. Entonces, de manera resumida, él nos está diciendo que jugó a los que veis en pantalla que es el Age of Mythology, Age of Empires y Call of Duty y él jugó a estos juegos y a raíz de ahí le aprendió diferentes cosas sobre elementos históricos que antes estaban diciendo los compañeros cuando les he escuchado. Aprendió diferentes aspectos de elementos históricos, además le motivó a leerse La Odisea. Un niño de 11 años se le motivó con los videojuegos a leer La Odisea. Él mismo decidió leer La Odisea, aprendió sobre los dioses del Olimpo que es lo que veis en la captura y él dice que gracias a esto él le motiva a querer estudiar historia. Quizá tendríamos que escribirle o preguntarle porque este video ya tiene algunos años qué ha hecho al final porque él dice que quiere o trabajar en Google o ser historiador. Entonces, estos juegos le ayudaron o le motivaron a ello que son juegos, por ejemplo, que yo he jugado de pequeña también. Ahora bien, sí que quiero decir antes de continuar que por la edad que tiene Mateo el juego de la derecha Call of Duty no tenía que haber jugado por la edad en la que está categorizado. No es adecuado para la edad en la que él tiene. Pero bueno, por decirlo para que quede claro los otros dos sí serían adecuados pero el de la derecha no sería adecuado. Entonces, al respecto de los elementos o habilidades que se pueden aprender con los videojuegos sí cabe señalar el estudio que hizo la Asociación Española de Videojuegos que vio el potencial y el interés que había al respecto y quiso ver qué habilidades se podían aprender con los videojuegos y entonces preguntó una muestra de expertos en el ámbito educativo y de videojuegos y estableció las que veis en pantalla las siete categorías de habilidades que se pueden desarrollar con videojuegos que tendríamos habilidades psicomotoras, capacidades sociales, capacidades personales, habilidades cognitivas, motivacionales, capacidades morales y transmisión de valores, aprendizaje de materias específicas. Entonces, de manera particular y sin entrar en todas ellas, en cuanto a las habilidades psicomotoras podríamos ver evidentemente la coordinación perceptivo-motora. Nosotros cuando jugamos a un videojuego al final estás tocando el mando y tienes que la coordinación en un culo manual. Lo que quieres hacer en el juego tienes que controlar con el mando o tástil incluso. Tienes que ir tocando. En cuanto a habilidades cognitivas, veis un montón, no voy a entrar en todas, pero sí es verdad que podríamos decir por ejemplo el desarrollo de la memoria o la capacidad estratégica. Voy a poner un ejemplo. El juego que veis a la izquierda se llama Hollywood Monsters. Es uno de los juegos que primero jugué yo cuando era pequeña. Es un videojuego de aventura gráfica en el cual en los juegos de aventura gráfica tienes que interactuar con personajes para conseguir cosas o juntar este elemento con este elemento para generar otro elemento. Entonces, en la escena que veis en pantalla el personaje Ron Hassman tiene que hablar con el personaje que está en el bote y este personaje le va a decir todo a su familia. Este es hijo de este que tiene un hijo que tiene una familia que tiene una mujer que esta mujer está casada con no sé quién que tiene un primo que tiene un hermano que tiene un montón de personas. Te dice todo el árbol genealógico y con muchísimos nombres y apellidos. Entonces, lo que él te dice es que para conseguir algo tienes que responderle a preguntas correctamente de quién es el hijo de tal persona. Claro, el juego lo que te plantea es que ahí tienes que desarrollar tu memoria. Te tienes que memorizar todos esos personajes para responder. Claro, dices, desarrollar la memoria. ¿Qué hice yo? Podría haber desarrollado mi memoria, ¿no? Pero como yo intenté varias veces y no lo conseguí, pues desarrollé mi capacidad estratégica. ¿Qué hice? Coge un cuadernito, me fui apuntando todos los personajes que iba diciendo y a raíz de eso le contesté. Entonces, ¿pude desarrollar mi memoria? Sí, pero eran tantísimos que no era posible. Ahora, desarrollé la capacidad estratégica. ¿Qué estrategia puedo tomar para poder resolver este reto que me plantea el juego? Porque si no le contestabas bien, no puedes pasar, que es lo que típicamente pasa con las aventuras gráficas. Que siendo mis tipos de juegos favoritos, te hacen pensar y si no lo pasas, no lo pasas. Entonces, ahí desarrollé la capacidad estratégica. También tenemos en las capacidades sociales, la socialización, la capacidad de liderazgo, trabajo en equipo. Por ejemplo, de hecho, podemos ver en la figura a la derecha, en la imagen vemos a los dos niños que son dos hermanos que estamos jugando. De hecho, si buscáis la foto en la fuente, el propio autor de la fuente te indica que el niño de la derecha no está jugando, que él está con su hermano porque él quería estar con su hermano, pero que el mando de la derecha no está enchufado. Pero ellos, entre ellos, se socializan. Quiere estar con su hermano viendo, igual que a la izquierda él está viendo cómo juega su hermano y él está viendo cómo juega. También eso puede crear lazos. Yo, por ejemplo, con mi hermano, que es más mayor que yo, pues yo a veces lo digo, mi hermano para mí era el primer streamer al que yo seguía porque yo me sentaba a su lado y veía cómo él jugaba diferentes videojuegos y yo no jugaba. Luego yo jugaba también, pero cuando él jugaba me gustaba estar viendo lo que él hacía. En cuanto a capacidades personales, podemos ver que se desarrolla autoestima, autocontrol. Nosotros cuando jugamos y ganamos, también estamos desarrollando nuestra autoestima porque hemos ganado en el juego y también desarrollamos autoestima porque en los juegos, aunque pierdas, puedes volverte a levantar y puedes seguir jugando. Pierdes una vida, pierdes dos vidas o incluso pierdes todas, game over y vuelvo a empezar. Pero no pasa nada en el juego realmente. Vuelves a empezar la partida y tiras adelante. ¿Tienes que pasar otra vez este monstruo? Pues lo tienes que pasar. No pasa nada, pero no es como en la vida, que se acaba y se acaba. No, aquí tenemos, podemos ver a empezar y podemos desarrollar nuestra autoestima. En cuanto a capacidades morales y transmisión de valores, podemos hablar de diferentes valores como la tolerancia, el respeto, la diversidad, asimismo los contravalores. Podemos incluso usar un videojuego y a lo mejor ya esto con niveles superiores y evidentemente decir al alumnado qué de lo que ven ahí no está bien hacerlo. Desarrollar su empatía. Si vemos algo en un juego que no es coherente o que en la vida real no hay que hacer, pues podemos desarrollar los valores analizando qué de ahí no está bien. De hecho, esto se hace hasta con las películas también, a niveles ya, por ejemplo, de secundaria o a nivel universitario. Entonces, podemos también hacerlo con los videojuegos o incluso videojuegos que están bien a nivel de valores. Hay juegos que lo que quieren es que las personas desarrollen respeto, tolerancia, respecto a la diversidad. Podemos trabajar de ambas maneras. En cuanto a elementos motivacionales, pues nos puede motivar al estudio de diferentes elementos, por ejemplo, de idiomas o de otros elementos, como por ejemplo con los juegos Minecraft o con los Sims. Podemos vivir otras vidas, por ejemplo, con los Sims, que sabéis que contráis un personaje y tienes una vida o contrarias varios personajes y tienes una vida de varios personajes que tienen que ir a trabajar, que tienen que limpiar la casa, etc. Puede aprender diferentes materias específicas, como por ejemplo historia, geografía, lenguaje e idiomas, por ejemplo, el cambio del tiempo. En Age of Empires tienes que pasar por las diferentes épocas históricas y va evolucionando. Y de hecho, puedes aprender palabras. Antes estaban hablando los compañeros al respecto de esto. Por ejemplo, en Age of Empires yo he jugado muchísimo, tienes que aprender incluso palabras. Por ejemplo, atalaya. ¿Qué es una atalaya? Pues esa palabra yo la aprendí gracias al juego Age of Empires, que tampoco la he usado mucho después, ciertamente, pero la he aprendido gracias a este tipo de juegos. En cuanto a otras materias, por ejemplo, arte, música, Minecraft es un juego que veis a la derecha que es de construcción. A ver, yo lo llamo de construcción, es un mundo abierto, un sandbox, que puedes crear cosas. Aparte de que vienen los monstruos en esa forma de jugar, también tenemos la parte de creativo, el modo creativo. Nosotros podemos crear diferentes cosas. Por ejemplo, se están creando obras de arte o, por ejemplo, el juego de la izquierda, Electroplacton, te permite crear música pinchando las hojitas. Entonces, va creando música a través del juego. Entonces, al respecto de esto, si bien siempre me gusta aquí meter a colación los tres términos básicos de este ámbito que sería la gamificación, el Game Best Learning y los Serious Games, que suelen ser términos que a veces se usan indistintamente, no todos, pero que a veces sí. Entonces, ¿qué es la gamificación que seguro que todo el mundo habéis escuchado? Pues la gamificación es el uso de los elementos que se encuentran en los videojuegos en otras actividades que no son los videojuegos para conseguir inmersión y motivación. ¿Qué quiero decir con esto? Que según la literatura académica, gamificación no es usar videojuegos. Si bien yo siempre os digo, se está extendiendo tanto el uso de este término para incluir todo lo que es con videojuegos o con juegos de mesa incluso, que al pasar posiblemente en un futuro se una todo en este término, pero a nivel de la literatura no es el uso de videojuegos en educación, por ejemplo. ¿Qué sigue siendo la gamificación? Pues el uso de elementos de juego o de los videojuegos en sistemas de no juego por traducción directamente o lo que indica Gallego Molina y Llorens que son fundamentales en España, por ejemplo, respecto de la gamificación, el uso de las estrategias, modelos y dinámicas de los juegos en otros contextos para crear como si fuera un juego para dar motivación y diversión o en educación, por ejemplo. Sería hacer como si fuera un juego, no es usar los videojuegos, sino es hacer como si fuera un juego, usar los elementos de los juegos, la narrativa, los puntos, las insignias, los niveles, pero no usar los videojuegos, según la literatura. Ya digo que en un futuro es muy probable que se una todo. Cuanto a elementos de gamificación, podemos señalar algunas herramientas como por ejemplo Kahoot, que seguro que todos conocéis, que permite gamificar las aulas, ClassDojo, Socrative, Quizzes, que es muy parecido, Quizzes, Socrative y Kahoot son muy parecidos, ClassDojo nos permite crear clases con diferentes personajes y dar punto a los alumnos por diferentes tareas y ClassCraft que también es relacionado con un poco juego de rol con los alumnos. Entonces, si pensamos que si eso no son los videojuegos, ¿qué son los videojuegos? Pues usar videojuegos se llamaría Digital Game Based Learning o simplemente Game Based Learning. Que, como dice Torrente y tal, sería el uso de juegos con objetivos serios. Ahora podemos pensar, ya, pero es el uso de juegos que solo tienen objetivos serios cuando se crean o cualquier tipo de videojuego, también los de entretenimiento. Pues lo que dicen los estudios es que es cualquier tipo de juego porque los que están teniendo mejores resultados son aquellos que tienen gran aceptación popular en cuanto a entretenimiento como la saga de Civilization, todas las sagas de Ticón o los Sims, por ejemplo. Ahora podríamos incluso agregar después de esta puesto Minecraft, que es verdad que tenemos Minecraft, la versión de entretenimiento y luego tenemos la versión educativa. Entonces, sería el uso de ambos tipos de videojuegos. Entonces, si nosotros nos vamos a este tipo de término, el Game Based Learning, podemos hablar de tres líneas de trabajo dentro de él. Que serían, los estudiantes crean videojuegos, que es que los alumnos creen sus propios videojuegos y mientras que los crean están aprendiendo. Luego, los profesores crean videojuegos educativos para enseñar a sus alumnos, es decir, los profesores o desarrolladores incluso de las empresas crean juegos educativos o se entregan videojuegos comerciales en el aula, que son cualquier tipo que no se nos ocurra. Mismamente Angry Birds, mismamente Fortnite, que es el estilo ahora, el Among Us, que aquí en España ha habido un boom tremendo, con ese juego usarlo en el aula y los Serious Games. Entonces, en la segunda línea, que es los profesores o desarrolladores crean videojuegos, se usa el término Serious Games. Yo sé que este término hay algunas personas que no les gusta, no les gusta el término Serious, Serious Games, pero se usa así normalmente en la tiratura académica que se está usando. Entonces, son aquellos juegos que no tienen el entretenimiento como su propósito principal, sino que tienen otro propósito, ya sea educar, ya sea, por ejemplo, publicidad, ya sea vender un producto, políticos también hay, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciarlos? Pues tenemos los de entretenimiento, que los veis arriba, y teníamos otros de propósito principal, que son lo que hemos denominado Serious Games. ¿Qué quiero decir al respecto de los Serious Games? Que dentro de estos no solo están los educativos, sino que estarían otros, como por ejemplo, los que sean, que vendan algún producto, que quieran publicidad, políticos, por ejemplo, con las elecciones americanas ha habido videojuegos de este estilo y puede haber de diferentes tipos, de concienciar, etcétera. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, los Serious Games basados en un mensaje, los de entrenamiento y los de simulación de juegos serios. En cuanto a los primeros de ello, de mensaje, podríamos tener, por ejemplo, en función del mensaje que nos tratan de, o su propósito de mensaje, podemos tener, primero a la derecha, veis los juegos educativos, que por ejemplo, podemos hablar de Revolution, que habla de la historia de Estados Unidos. A la izquierda, podéis ver ya, los Asberg Games, que son juegos de tipo serio, que hacen referencia a publicidad o vender algún producto. Los Informative Video Games, que tenemos ahí, Water Buster, por ejemplo, es para informar sobre algún tema. Y Hair Quake in Zippland, por ejemplo, lo tenéis abajo, que ya lo hemos mencionado al respecto de, para los niños en que sus padres se han divorciado. Y luego tenemos a la derecha, los Activist Video Games, que son juegos relacionados con el activismo, como por ejemplo, Dark Food is Dying, que es un juego que habla sobre los problemas de sociogeopolíticos de Dark Food. En cuanto a los Serious Games de entrenamiento, son aquellos que nos permiten mejorar algunas destrezas cognitivas y motoras de los jugadores, que estos son los más comunes y los que tienen más historia. Todos conocemos que los pilotos de avión tienen que hacer determinadas horas de vuelo. Pues también tenemos, por ejemplo, videojuegos Serious Games para los médicos o para las enfermeras, los enfermeros, de modo que es mejor, yo pienso, que entrenen primero con personajes en los videojuegos, que no supone vida, sino ellos pueden ahí probar diferentes situaciones. Y luego también tenemos, por ejemplo, Rail Simulator para los controladores de los trenes, por ejemplo. y finalmente tenemos otros Serious Games que serían los de juego serio o de simulación que no se les evalúa a los usuarios, sino que son para usos muy diferentes, como por ejemplo tenemos September 12 y Fan, que Fan, por ejemplo, es sobre las leyes de la física, si nosotros tiramos una pelota, ¿qué ocurre? Si quitamos un cachito de esas piedras que vemos ahí, se cae la columna, y September 12 que como podéis imaginar es el día siguiente del 11-S. Entonces, otros ejemplos de Serious Games que podemos ver, por ejemplo, podemos hablar de este juego que veis en pantalla que es School of Emphasy, que es un juego que nosotros desarrollamos en un proyecto europeo que se desarrolló el IP, es decir, el investigador principal era el Instituto Tecnológico de Castilla y León que es de España, de Burgos. Entonces desarrollaron un juego, desarrollamos un juego para luchar contra el bullying, entonces tú tenías que pasar por los diferentes personajes, por el acosador, por el acosado y la víctima, que suelen ser las tres personas fundamentales que participan en el bullying. ¿Y qué había que hacer? Pues tenías que vivir la vida en la escuela en esos tres personajes y, por ejemplo, cuando eras el acosado, tú tenías ahí, como veis abajo, diferentes puntos de fuerza, fortaleza y coraje. Entonces, al principio del juego tú tienes poco, pocos puntos, con lo cual tienes que dar opciones de respuesta menos asertivas. Pues si te van a decir algo, lloras, sales huyendo, no respondes al acosador. En el momento que tú vas ganando fuerza, autoestima y coraje, tú ya puedes enfrentarte a los acosadores y te va dejando el juego seleccionar opciones mucho más asertivas, defender tus propios derechos, pues déjame en paz, déjame pasar, no te voy a dejar mis deberes porque tú me lo digas, cosas del estilo. Y, por si acaso, decir que cuando eres el acosador no te promociona que tú acoses al alumno, sino le hace ver que no tiene que acosar a los demás. En cuanto a otros series games que podíamos pasar porque ando ahí justa de tiempo, por ejemplo, podemos señalar Dragon Box, que es para enseñar matemática, las ecuaciones, que es un juego que permite a través de cajitas de dibujos te enseñar cómo hacer las ecuaciones a los niños pequeños. Luego ya se va desvelando que son las letras, que son números, entonces te permite despejar las cajas. Por ejemplo, otro ejemplo sería Interlands, es genial en Internet de Google, que permite aprender la competencia digital. Juan Dari nos permite aprender, por ejemplo, también cómo tomar decisiones en la sociedad actual para que sean buenas para la colectividad, que quizá en ese momento de pandemia es hasta una buena habilidad a desarrollar. Digital Compass es para desarrollar la competencia digital. El viaje de Lisa nos permite desarrollar también, es para concienciar sobre el alumnado que tiene Asperger. Cocori nos permite enseñar, por ejemplo, en biología, vemos ahí las células que vas viajando en 3D por ellas. Manrise nos permite enseñar, por ejemplo, los derechos humanos. Estás en una escuela en la que tienes que luchar por los derechos humanos porque hay unos niños, unos adolescentes que no están siendo buenos con el resto y no lo están respetando. Luego, este juego, la increíble aventura de la detective de comida maravillosa por traducirlo, es sobre una buena alimentación, tiene diferentes casos y tienes que decirles que tengan una buena alimentación. Aislados es un juego español en el que se enseña al respecto de asertividad y unas buenas habilidades, por ejemplo, que es para alumnados de secundaria, que, por ejemplo, lo difícil que es decir que no, a veces hay que decir que no en la vida, ser asertivo, también defender tus derechos. Contra viento y marea, que es un juego sobre los refugiados para ver las situaciones que tienen que vivir estas personas al cruzar y al tener que viajar a otros países. Ram Marco nos enseña, por ejemplo, también programación, iniciar, o sea, algunas cosillas. Y luego yo aquí en mi blog, si es verdad que tengo alguna serie de listado de juegos que yo uso en clase que les pongo listado para que ellos vayan escogiendo y vayan probando lo que quieran. Si es verdad que algunos ahora mismo debería revisarlo porque debido a que en diciembre de 2020 he dejado de funcionar Flash, hay algunos que ya no funcionan y la verdad es que es una lástima, pero es verdad que están intentando recuperar, hay una iniciativa para recuperar todos estos juegos. Ahora bien, también podemos crear, ¿qué podemos crear con diferentes herramientas como Scratch, Kodu, no sé si algunos conocéis, Game Salad, eAdventure, RPG Maker XP o Adventure Maker. ¿Yo cuál suelo usar? Pues nosotros aquí solemos usar eAdventure. Yo les enseño ese porque es gratuito y es de otra universidad de España. Entonces, eso guard libre lo pueden usar, lo pueden instalar en el ordenador sencillamente. Entonces, ejemplos de que crean juegos, pues sin entrar en ello, por ejemplo, este juego de Anna Whitman es una niña de 10 años que creó un juego con Kodu para enseñar el medioambiente e incluso para darle la enhorabuena Obama le recibió para darle un premio por su buen trabajo. Aquí podríamos ver algunos elementos, algunos de los juegos que han creado mis alumnos en mi tesis y luego las clases que he ido dando posteriormente. Aquí tenemos los ejemplos sin vídeo, por ejemplo, han trabajado el mapa de España, han trabajado los planetas, han trabajado la alimentación, han trabajado el reciclaje, todo temas de primaria, por ejemplo, porque era el ámbito en el que yo me centraba. De hecho, hicieron 62 juegos, de esos todos 62 juegos en mi tesis y luego han ido creando muchos más a lo largo de los años posteriores a mi tesis, que es lo que yo enseño en el máster, en el que imparto docencia y luego, de hecho, en los trabajos finales del máster muchos me seleccionan precisamente para crear juegos. Y ahora bien, si hablamos de algunas experiencias rápidamente de uso de videojuegos en educación, las tengo aquí resumidas por poner algunas para que veáis ejemplos reales, porque a veces decimos los videojuegos se pueden usar en educación, pero a mí si no me dices un hecho real o algo que se haya hecho de verdad, todo es muy positivo, y muy bonito, pero dame hechos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a juegos de entretenimiento, en el primero de ellos en la casa, Martínez y Méndez, se usó el juego de Lara Croft para trabajar el pensamiento narrativo, creaban historias al respecto del juego. En el siguiente de ellos se trabajaba la percepción auditiva con el juego We Music, tenían que ver los sonidos que iban sonando. En el siguiente de Macías y Quintero se trabajaba con Fable y Sacred la orientación espacial, tenían que hacer dibujos al respecto de cómo moverse por el juego, le tenían que decir al siguiente niño por dónde tenía que ir, entonces estaban desarrollando su orientación espacial. En el siguiente, Mugueta Manzano, Alonso y Laviano, trabajan la historia con el juego Age of Empires, vemos juegos de entretenimiento que se han usado en el aula. En cuanto a Series Games, podemos hablar de el primero de ellos que se trabajó diferentes juegos de matemáticas, luego en el siguiente, Jiménez y Rojas trabajaron la conciencia fonológica y las palabras en niños disléxicos, crearon un juego llamado Tras Dislexia para trabajar esto, en el siguiente de ellos, Santos, Núnez, Lima, Montero y Nú trabajaron en la educación ambiental con el juego Tartarugas que es Tortugas en portugués y Contreras seguía y Solano el aprendizaje cognitivo y la vida del autor Miquel Cruzafón, o sea, la vida de Miquel Cruzafón a través de un juego. Ahora, eso con los juegos que están creados y con los juegos que crean los profesores o los alumnos, pues ahí podéis ver en la pantalla algunos de ellos, tendríamos, por ejemplo, Berceruelo que crea un juego con RPG Maker para trabajar el déficit de atención, luego Ramos y Botella trabaja en la flauta mágica, la ópera de la flauta mágica creando un juego con iAdventure, Solano y Santa Cruz también con la misma plataforma crean un juego para trabajar ciencias de la naturaleza y en cuanto a que crea el alumnado los juegos, tenemos el estudio de Bytag y Land que crean juegos para trabajar la nutrición, luego Denner, Werner y Ortiz para trabajar la programación y Vargas en 2015 para trabajar las ciencias naturales y la competencia para resolver problemas. Y si nos centramos en que trabajen colaborativamente, que es el tema que al final yo trabajé en la tesis, en cuanto a juegos de entretenimiento, en el primero a la izquierda que podéis ver que veis aquí, se trabajó con los Sims el tema de las emisiones y sostenibilidad, trabajaban colaborativamente para ver qué emisiones suponía cada cosa, si tú hacías comida cuánta emisión generaba, si tú ibas en coche cuánta emisión generaba, luego con MyCraft se trabajaron las habilidades y el aprendizaje colaborativo, luego en el siguiente estudio que veis debajo se trabajó de manera colaborativa la competencia digital y los contenidos históricos con Age of Empires, en cuanto a videojuegos educativos lo que podemos denominar Serious Games pues tenemos de geografía, trabajaron geografía con los juegos que veis en pantalla, luego Lester et al trabajaron las maquetas y los mapas con el juego Crystal Island y luego Sun y Juan trabajaron las plantas, ¿cómo trabajaron las plantas? Pues un rey tenía que salvar a su pueblo que tenía un virus lo digo por contexto que ahora parece que se nos está recordando algo y para salvar a su pueblo de ese virus tenía que recoger diferentes plantas y esas plantas que había que recoger eran precisamente las que había que estudiar en el currículum entonces a través de este juego de manera colaborativa se trabajó esto Finalmente por acabar la presentación y por incluir algo relacionado con el tema actual que estamos viviendo rápidamente nos podemos plantear si en la situación actual que tuvimos esto los videojuegos nos han servido de algo para socializar para colaborar incluso para aprender entonces en alguna serie de estudios que se han realizado en esta época hemos visto que aquellas actividades se les preguntó a los jugadores si habían jugado más a videojuegos durante el confinamiento y ahí podemos ver en algunos estudios que en los niños de 11 a 17 años aquellos que ya eran jugadores jugaron mucho más el 41% de ellos es decir que fue un elemento que les permitió durante el confinamiento hacer cosas aquí vemos de hecho lo vemos dividido por diferentes países y por qué lo he puesto porque si veis de hecho vemos el confinamiento aquí fue de abril a junio de marzo a junio si vemos los diferentes países vemos que en los primeros meses de confinamiento hubo mucho más uso de videojuegos y luego ya en junio que es cuando bajaron las medidas restrictivas ya vemos un menor uso pero sirvió en cuanto a si se usaba con personas o con otras personas porque el juego ha de ser colaborativo con otras personas podemos ver que se jugó mucho más con amigos con familia o con otros jugadores sobre todo por ejemplo vemos en Reino Unido que se jugó mucho más de hecho y esto por qué lo pongo porque los videojuegos antes hemos visto al principio que se ve como algo que es malo que el aislamiento genera malas situaciones entre las personas en una situación de confinamiento los jugadores indicaron que jugar a videojuegos vemos en la primera de las gráficas les hizo sentirse menos solos asimismo en el medio les hizo sentirse menos ansiosos y asimismo les hizo sentirse más felices es decir sobre todo en Reino Unido como podéis ver los videojuegos pueden ayudar en una situación de confinamiento de hecho incluso se fomentó creo que fue la OMS que dijo que había que jugar a videojuegos durante esa época para ayudar a las personas a entretenerse de hecho si vemos en cuanto a jugadores y multijugadores online es decir jugadores que jugaban solos o que jugaban con otras personas se sentían más felices menos ansiosos menos solos y más conectados con amigos los que jugaban online con otras personas es decir no jugaban solo sino jugaban con otras personas a través de juegos online asimismo los padres también jugaban más con sus hijos como podéis ver en las tablas de hecho los que más jugaban eran los que tenían entre 6 y 10 años los niños veis aquí que dice jugar a videojuegos con mis hijos los del 24% los niños los padres de niños de 6 a 10 años y si les ha ayudado a la educación de sus hijos durante el confinamiento de hecho podemos ver que muchos de uno a cuatro de uno entre cuatro padres indican que sí que les ha servido incluso para la educación de sus hijos aquí vemos por edades y por los diferentes países que fueron analizados y finalmente sí quería acabar diciendo que algunos de estos juegos que han servido en la actualidad para colaborar o socializar de hecho antes creo que se han mencionado algunos de ellos pues por ejemplo podemos ver Fortnite que ya tenía éxito antes y ha tenido Max el Amog Us que aquí en España por ejemplo ha tenido un éxito increíble que permitía a las personas jugar en equipos y jugar juntas de hecho las personas que eran los malos en el juego muchas veces colaboraban entre ellas para intentar matar al resto también Fall Guys tuvo mucho éxito porque se podía jugar en equipos y otros que se han tenido también éxito por ejemplo Gartic Phone que permite hacer diferentes dibujos Pinturillo y Escribe Lio también permitía hacer dibujos y jugar juntos con otras personas durante el confinamiento y Quick Last 2 que también permitía jugar en equipo salió una serie de preguntas y tú tenías que contestar y luego se votaba cuáles eran las opciones respondidas le gustaban más a las personas a los otros jugadores y para finalizar para ver que esto ha sido así aquí podemos ver en pantalla el descargas mundiales que tenía el juego Fortnite a lo largo de su desarrollo porque no es de ahora el juego podemos ver mayo, abril, junio 2019 y si llegamos a vemos aquí de repente el golpe en abril abril es cuando muchos de los países empezaron a bueno, empezaron a confinar en marzo pero sobre todo fue en abril vemos que hubo 2,8 millones de personas en marzo pero aquí hay un repunte de 6 millones entonces ahí podemos ver que muchas personas terminaron descargándose estos juegos o este juego en particular para los momentos de confinamiento y jugar con otras personas y socializar y de hecho trabajar colaborativamente y bueno simplemente para concluir yo sí quería decir que mi propuesta es que las personas jueguen a videojuegos que como hemos podido ver tienen muchas utilidades en el momento actual y no solo en la educación sino para compartir momentos de ocio con nuestros familiares con nuestras parejas o con nuestros hijos y sin más yo siento que me he pasado un poco quedo pendiente de si hay alguna pregunta Bueno, sí de hecho se ha ocupado la hora completita o sea nos quedaron 6 minutos pero en realidad la ventaja de este formato es que nos permite ampliarnos un poco más aunque seguramente la audiencia ya está también cansada porque se ha aventado desde muy tempranito las cosas en realidad lo que hay es muchos comentarios o sea nuestros dos compañeros anteriores ya nos habían dejado muy bien iniciado el tema y entonces a mí me gustaría recuperar varios puntos de tu conferencia a mí me da gusto porque fue general y bien balanceada es decir diste algunos algunos puntos muy organizados y muy importantes del videojuego y además recomendaciones porque algunas de las preguntas que hicieron ya las respondiste ¿no? así ¿qué uso para? ¿qué utilizo en este contexto? antes de ir a los temas generales creo que hablando de eso tal vez la única que no abordaste y que yo sé que no estás obligado a saber ¿no? pero la planteo es toda esta área del uso de videojuegos pues para para cierto tipo de problemas de aprendizaje por ejemplo acá hablaban particularmente de rasgos autistas pero yo lo ampliaría ¿no? o sea hay ahí toda una línea de desarrollo ¿no? de el uso de videojuegos para este para este tipo de problemas ¿hay tendrías algo que decir? ¿algo que comentar al respecto de toda esta otra línea ¿no? de del videojuego en los en los procesos pues eso para este tipo de problemas de aprendizaje? Sí la verdad es que a ver no hay mucho pero cada vez se está desarrollando más por ejemplo hay juegos para personas con parálisis cerebral como por ejemplo pictogram room hay juegos también para la dislexia que hemos dicho tras dislexia el otro día conocí un proyecto al respecto luego tengo una alumna de máster que está desarrollando un juego con RPG Maker para tratar para el tratamiento de la dislexia como su trabajo final de máster entonces a ver se están desarrollando es verdad que quizás hay menos pero es que yo también veo que quizás hay menos porque en el ámbito de la tecnología educativa o las TIC en general también muchas veces se centra uno menos o hay menos trabajos al respecto de las diferentes dificultades de aprendizaje o diferentes situaciones que requerirían un mayor estudio luego también es verdad que los juegos en sí cada vez van teniendo más opciones de accesibilidad los propios juegos comerciales por ejemplo mira en esta presentación no lo tengo pero el juego a Mojás tuvieron que incluir un parche porque por ejemplo hay muchos problemas las personas que tienen daltonismo pues los juegos que no tienen identificado aparte de por colores sino por otros elementos las diferentes opciones tienen problemas por ejemplo los juegos de fútbol a veces no se puede ver diferenciar bien la pelota o no se puede diferenciar bien las camisetas o por ejemplo el triangulito que tú tienes encima que te indica que es tu jugador por ejemplo en a Mojás han tenido que incluir en la prueba de los cables aquellos que no saben hay que unir como cables de colores pues claro las personas que no pueden ver bien los colores tienen que no podían hacerlo entonces eso implicó que se haya metido un parche en el que hay una estrellita y tú tienes que unir no solo el rojo con el rojo sino la estrellita con la estrellita el cuadrado con el cuadrado entonces yo creo que cada vez está habiendo más atención a este ámbito pero creo que habría que trabajarlo más porque no hay no hay mucho yo sí que animo a las personas o hacer trabajos de grado o trabajos fin de máster o de doctorado o incluso desarrolladores a trabajar en este en este campo porque creo que hay interés pero no hay muchas cosas y de hecho pariente de esas experiencias de los de los videojuegos están todas las inmersivas ¿no? o sea todo todo todos toda esta línea de desarrollo de ambientes inmersivos para procesos terapéuticos ¿no? o sea o sea ahí sí por eso lo mencionaba ¿no? porque me parece que ahí sí hay toda una línea específica ¿no? de de tratamiento que yo ya no sé si sería juego como tal ¿no? o sea así que su intención no solamente es la de juego ¿no? sino tiene una intención mucho más remedial y de desarrollo pero bueno quería comentarlo porque ese era como el único que no dentro de las preguntas y comentarios que comenzaron a hacer que yo pensaría que no se abordó ahora sí a mí me gustaría regresar a tus puntos iniciales ¿no? uno el tema de la violencia en el juego ojo eh yo lo amplio lo amplio mañosamente no el videojuego sino el juego porque yo les decía ¿no? ahí en el en el en el grupo de Telegram que bueno que es como si a la generación Boomer lo hubiéramos este criticado no jugar a indios y vaqueros y me pusieron un par de videojuegos ¿no? pues eso de disparo en primera persona matando indios o viceversa ¿no? esta cosa que parece ser que en algún punto en algún punto histórico del desarrollo de los videojuegos pues se instauró ¿no? se instauró de de satanizarlo porque promueve la violencia ¿no? cuando en realidad el juego tradicionalmente o sea el juego analógico también estaba cargado de violencia ¿no? sí y yo de hecho digo que a ver los libros las películas las canciones yo no entiendo por qué hay tan a ver quiero entender que es por el hecho de que al final tú eres partícipe más directo que si ves una película pero no veo tanta 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 problemática con las películas no veo tanta problemática con los libros como se coja como un se seleccionen los libros como un ente conjunto los videojuegos se analizan como todos los videojuegos todos los videojuegos son violentos ahora también podríamos entonces meter todas las películas en el mismo saco y decir que todas son violentas y eso tenemos bastante claro muchas veces de que no es así que hay películas románticas hay películas de drama hay películas cómicas y los libros igual entonces no quiero poner el ejemplo de que yo he jugado a estos videojuegos cuando era pequeña porque siempre dicen es que es un caso particular y no puedes poner un caso particular para análisis ya vale pero es lo que decías tú aquí siempre se pone el ejemplo también de los indios y los vaqueros bueno pues no veo yo siempre que yo siempre lo digo que hay que estar pendiente que los padres tienen que estar pendientes que hay que hablar con los hijos también de que se juega que no se juega tener en cuenta por ejemplo los códigos de clasificación pues evidentemente a un alumno a un niño que tenga 8 años no le vas a comprar como regalo de navidad un videojuego de 18 años pero eso también es responsabilidad también de los padres igual que a lo mejor a ese niño de 18 años no le permitirías ver determinadas películas o determinados libros pues esto es igual habrá que buscar de qué manera y yo siempre también digo la violencia en cierta manera el ser humano ha sido violento siempre porque antes de los videojuegos ya existían las guerras mundiales quiero decir no sé y las guerras bien le acabas de dar yo creo que en el punto que es la importancia del modelamiento familiar más allá de la en el grupo se habló de las como tú lo señalabas de las clasificaciones y advertencias en los juegos pero creo que en realidad el tema es el modelamiento inclusive recuerdo que en la charla continuada hablaban de que los papás que hoy juegan pues les modelan a los más pequeños los juegos y ese es tal vez el tema es decir cuando un adulto joven un joven adulto puede tener un sobrino o un hijo está no sé en su juego preferido de disparo en primera persona modelándole a un chico de 5 años ¿no? pues cierto tipo de juegos cuando tú lo mencionabas ¿no? pues hay alternativas en realidad yo no sé y tampoco te lo pregunto porque no es el caso ¿cuál será el porcentaje de juegos violentos en el mercado? ¿no? o sea seguramente debe haber una distribución ¿no? de porcentaje de juego violento y luego de otro tipo de juegos pero lo interesante es como tú ya lo mencionabas es que hay opciones nada más que en esta narrativa social ¿no? compramos esta idea de que el videojuego en lo general es violento a ver yo no tengo los datos de cuántos hay sí que hay juegos evidentemente de juegos violentos son los que tienen normalmente en el PEGI 16 y 18 ahora claro que a lo mejor hay menos ¿el problema qué es? que normalmente esos son los juegos que suelen tener mucha más audiencia o suelen tener más publicidad pero también seamos realistas es los juegos que al final puede o compra mucha más gente porque a lo mejor a partir de 16 18 años pues lo compramos personas como yo que tengo 33 años o con 40 o con entonces esos juegos si es verdad que pueden tener incluso más auge o pueden tener mayor interés por las personas que a lo mejor por ejemplo otros juegos más infantiles o más pequeños y además es que esos juegos muchas veces tienen mayor publicidad mayor poder económico para poner sobre el mercado son sagas que suelen tener éxito ahora mismo por ejemplo los streamers también son sagas que en el Twitch o en YouTube que fomentan entonces a lo mejor hay menos evidentemente hay menos yo creo que hay menos porque son los de 16 18 años ahora suelen tener más ojo y son los que también se compran más ¿por qué? pues por diversas razones porque las personas van madurando y van comprando más ese tipo de juegos porque son los que se regalan porque son los que juegan los streamers los youtubers puede ser ahora no tampoco tengo los datos de las películas cuántas películas hay o de este tema o de este otro quizá no es es que muchas veces se analiza como que la persona juega al videojuego y con jugar al videojuego genera ese comportamiento violento a lo mejor el problema viene de antes entonces a lo mejor esa persona ha seleccionado ese juego y ha dado lugar a ciertas situaciones por no por jugar sino por sus problemas personales yo por ejemplo siempre digo los de los de conducción que los de conducción iban a generar que las personas iban a atropellar a gente yo he jugado mucho esos juegos y no tengo ni carne de conducir porque no me gusta pero yo si juego mucho a esos juegos entonces yo sé que un caso particular no se puede extrapolar al resto de población pero quizá yo creo que habría que analizar de hecho hay muchísimos estudios pero no llegan a una conclusión entonces si no hay una conclusión no podemos señalar a un medio tan directamente como como se está diciendo bajo mi punto de vista no de hecho yo coincido plenamente contigo es como si tomáramos no sé cualquier biblioteca nacional y clasificáramos los libros por índice de violencia o sea creo que es el mismo ejercicio es como decir que la literatura es violenta porque hay libros violentos y por eso yo lo decía que era mucho más importante el modelamiento en el ámbito familiar porque lo reduzco a la familia porque en realidad casi siempre cuando hablamos de videojuegos en educación pensamos en la infancia no pensamos en este campo del videojuego como 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 industria que es básicamente el del adulto joven o sea que es que es así y que luego yo también cuestionaba que bueno que ojo que los adultos jóvenes ya tienen 60 años porque la primera generación así ya de uso intensivo que fue Atari pues ya está en los 60 y luego de ahí ya viene el Super Nintendo que andamos en los 40 y de ahí pues para abajo entonces bueno ese era como el primer punto hablando de esto de adultos jóvenes de 30 y más hablabas tú de algo que a mí me gustó mucho que es esto de el ejercicio y la actividad es decir este planteamiento contemporáneo que yo lo ubiqué la primera vez que lo ubiqué con mucha claridad fue con con Wii o sea con esta propuesta de pues usa tu consola no solamente para jugar al golfito sino también úsalo para hacer yoga y úsalo para hacer pues ejercicios más kinestésicos luego ya vino Kinect y obvio que eso amplió el panorama ahí hay todo un tema o sea todo un tema que a mí me parece abandonado en el sentido de que no nos los hemos apropiado sobre todo pues los adultos contemporáneos que están acostumbrados al juego y que no se aprovecha tanto ¿tú por qué crees que no ha que no ha impactado tanto este tipo de juego? a ver yo si lo pensamos fríamente la Wii ya tiene unos cuantos años porque yo me acuerdo de cuando jugaba a la Wii estaba en el instituto o sea que ya han pasado por lo menos 15 años no me sé exactamente los datos de la Wii pero a ver yo no sé si es porque nos gusta estar sentados no lo sé la verdad se ha dicho o los propios entornos personales que tenemos yo también pienso a ver yo me acuerdo cuando yo no tenía la Wii yo tenía porque algunas amigas tenían la Wii y jugábamos se requiere un espacio seamos realistas también tenemos espacios personales en el día de hoy entornos donde podemos jugar a estos juegos de movimiento o sea tiene la población realmente unos espacios suficientes para que estos juegos puedan ser jugados yo me acuerdo por ejemplo jugar con mi hermano altinet y se requiere un espacio para poder hacer ese tipo de movimientos y eso entonces ¿hasta qué punto no se ha desarrollado? es verdad que ahora ha salido el ring fit este que es verdad que permite hacer ejercicio en casa pero bueno al final yo es que creo que se ha venido bien el confinamiento no lo discuto pero al final creo que las personas también les gusta socializar pues en la naturaleza en el gimnasio en cierta manera a lo mejor por eso quizá no ha tenido tanto éxito y que a lo mejor estamos más centrados ahora incluso en la realidad virtual y en todo este ámbito que tampoco sé a dónde nos va a llevar porque habrá que ver también los efectos que a lo mejor pueda que hay algunas personas pues que se marean o que por la visión no lo pueden utilizar habrá que ver también eso también es verdad no tengo una respuesta así yo puedo pensar que son ese tipo es verdad que salieron muchos juegos por ejemplo de baile salieron muchos juegos de hacer ejercicio en casa con la no me acuerdo cómo se llama la tabla esta de la Wii que tienes para hacer deporte el Wii Balance pero luego fue un boom ahí debido a la Wii pero luego es verdad que no ha habido un gran desarrollo a posterior entonces yo que creo también a lo mejor se ha centrado más el desarrollo al tema de móviles y dispositivos que se puedan trasladar de casa más que el estar en casa porque se aprovecha mucho que vivimos una vida muy estresada y muy con poco tiempo y yo que creo que al final las personas muchas tienen que jugar por ejemplo en el autobús tienen que jugar en el metro tienen que jugar esperando a por ejemplo la consulta médica entonces al final creo que también los desarrolladores se han centrado más por ejemplo en ámbito de dispositivos móviles ya sea tablet sea móviles o incluso la propia switch que nos permite ambas cosas entonces me da la sensación de que nos hemos ido más a ese ámbito por el tema de la vida que nos traemos contextual no lo sé esto sí que yo estoy dando mi opinión que no sé si es muy realista o no pero bueno yo es lo que he visto sí sí o sea sí efectivamente por ahí o sea lo que pienso es que es como la alimentación seguramente o sea es que lo más saludable no vende entonces puede ser que lo más popular no sea lo más saludable o sea es como toda esa discusión y bueno y el último eje que lo dejé el último porque me parece que es el contemporáneo es el de la socialización es decir se instauró muy tempranamente la idea de que el juego aislaba y con la entrada del internet bueno primero con la entrada de los juegos en red y después de red local y luego con la internet eso en realidad es una falacia o sea es esta idea de que la persona está sola y que está interactuando con una inteligencia artificial o que quién sabe con qué porque es como magia que aparece en la pantalla y cuando en realidad el juego contemporáneo no es eso o sea el juego contemporáneo pues ya hay ahí cooperación y colaboración no bueno es fantástico no sé todo el arreglo cultural que hay alrededor del consumo no para adecuarse el juego no sea la silla de gamer la diadema la conexión de fibra óptica no o sea en fin ahí me parece que me parece interesante hablando como desde el punto de vista sociológico ¿cómo se instauró esta idea de que estabas tú solo con la computadora muy de los 70's y los 80's pero cuando ya en los 90's comenzó a haber juego cooperativo en la red y sin embargo en el imaginario todavía no hay esta idea de que el juego cooperativo es el que reina hoy de que las consolas están hechas no para comprar tu videojuego sino para conectarte y jugar con otros ¿no? entonces en realidad yo no lo alcanzo a entender sobre todo porque ya las personas que han jugado juegos en red ya están dando clases y siguen sin permear o sea yo estoy sorprendido de que sigas sin permear esta idea de que el juego puede ser cooperativo o sea independientemente del tema toda tu conferencia está cruza eso en casi todos los ejemplos que los ponías hay juego cooperativo o sea en distintos contextos en contexto de guerra hablamos ahí hicieron 20 ejemplos de cómo cultivar tu granjita o sea hay un montón de ejemplos y ahí tú ¿cuál crees que sea el futuro en este contexto del uso educativo ¿cuál crees que sea el futuro de esta clase de juegos de cooperación y competencia porque también están vinculados o sea se hacen agrupamientos para competir con otros grupos a ver yo creo que primero a ver habría que formar a los profesores en esto porque a ver yo puedo haber jugado también lo digo yo puedo haber jugado mucho a videojuegos de pequeña y con la edad y todas las personas de mi edad ya puedes que sean maestros o profesores pero una cosa es haber sido jugador y otra también a nivel pedagógico tenemos que saber qué usar o qué no usar de hecho los compañeros en la charla anterior he visto algo de esa parte están hablando de qué usar y qué no usar hay que tener también cuidado por ejemplo a nivel de cooperativo hay que tener mucho cuidado con si tenemos un servidor si no tenemos un servidor quién entra y quién no entra caso práctico por ejemplo que no es del aula pero yo sigo a alguno de los streamers y jugando uno de estos juegos que veis colaborativos que hemos hablado como lo podían ver otras personas y podían entrar otras personas a comentar y a poner en una de las partes del juego se dedicaron a insultar a una de las personas que estaba participando a la única chica que participaba entonces si bien sería útil desarrollar esta colaboración en las aulas tenemos que tener también mucho cuidado en cómo en cómo si vamos a tener servidores por ejemplo Minecraft que puedes crear para los propios alumnos vale de acuerdo ahora hay que tener cuidado si van a jugar en otros ambientes porque claro primero la edad de los alumnos que se pueden encontrar que hay peligros ya me estoy tirando piedras a mi propio tejado con estas cosas pero es que creo que también hay que tener cuidado luego es verdad que también pueden colaborar dentro yo hablo de lo que se llama vamos el término que yo uso en la tesis es aprendizaje colaborativo con videojuegos y es que no solo es colaborar dentro del juego sino fuera nosotros podemos con un juego que ellos colaboren entre ellos fuera del juego por ejemplo que entre ellos debatan qué tienen que hacer en el juego o que entre ellos debatan o que uno controle el ratón y el otro le vaya diciendo lo que tienen que hacer o que entre ellos piensen las soluciones y elaboren algún tipo de dinámica externa o algún trabajo externo entonces a lo mejor no solo es jugar en red que también pero que hay que tener cuidado sino también jugar con los juegos que no tenemos en red pero colaborar con el compañero que tenemos al lado usando el juego o incluso hay juegos que puedes jugar dos personas sin ser en red es decir hay un juego que de hecho usa alguno de mis alumnos cuando están de prácticas que uno es como el agua y el fuego y uno tiene que controlar la S y la D y el otro controla las teclas de las flechas entonces entre ellos para poder pasar las pantallas tienen que pisar diferentes pruebas para que se abra una puerta pero si no lo hacen uno el otro no puede pasar entonces se pueden trabajar esas habilidades pero claro primero necesitamos formación necesitamos también recursos porque por ejemplo hay muchos juegos que requieren pues yo voy a ser realista una Playstation o una Xbox cuesta dinero entonces quizá es complicado que en un centro podamos tener esto de ordenador pues si podríamos tener ahora que ordenadores tenemos en el centro si tenemos ordenadores que hace 10 años que no se pueden actualizar pues tenemos un problema también que podemos usar los juegos online sí pero que está pasando en diciembre de 2020 pues que Flash dejó de funcionar entonces hay juegos que ya no existen de estos que a lo mejor sí que se han trabajado colaborativamente entonces yo creo que se puede trabajar en un futuro que también hay que hacer ver a las personas porque no todo el mundo aunque pensemos que el juego es algo muy extendido y si analizamos la Asociación Española de Videojuegos analiza cuántas personas son gamers en España juegan a videojuegos también hay que ver qué videojuegos porque claro a lo mejor hay personas que juegan a alguna cosa solo del móvil y ya sí que juegan a videojuegos pero no conocen todo lo que hay entonces si no conocen todas las opciones que hay tampoco pueden a lo mejor saber qué hay esto porque a lo mejor solo juegan imaginemos hay un juego que es el Apalabrados pues si solo juegan Apalabrados aunque se puede jugar en conjunto a lo mejor no conocen otros juegos si ellos primero no juegan los juegos o prueban los juegos o se les enseña cómo van a saber que hay estas opciones pero esto y con cualquier tecnología si antes no se conoce no se puede saber y yo sí que pienso que hay una cierta distancia con hay personajes que tienen cierta distancia con el tema de los juegos que es como sigue habiendo sintiéndolo yo mucho la idea de que es algo malo y que es algo malo que es ocio y el ocio como tal no puede entrar más allá de la educación pero yo creo que por ejemplo tú puedes leer un libro por ocio y un libro por educación tú puedes ver una película por ocio y una película por educación pero creo que el videojuego tiene todavía muchos problemas de muchos ámbitos al respecto de que todavía se le pueda ver como un elemento educativo ya no solo individual sino también colaborativo yo creo que todavía hay que y bueno va viniendo gente que ya juega juegos entonces bueno vamos avanzando y también digo no todo tiene que ser videojuegos que yo trabaje esto no quiere decir que todo en educación tenga que ser videojuegos que siempre me gusta decirlo para que no se piensen que quiero sustituir a los profesores por videojuegos ni nada por el estilo Muy bien yo creo que la conclusión es esa que el problema del juego serio es que es muy serio y el problema del videojuego en general es que sigue siendo muy lúdico entonces aún no le aún no encontramos el punto medio pero seguramente este tipo de aproximación a este tipo de objeto cultural ¿no? me encontrarás bueno ya lo tienen está presente hace 40 años al menos con mucha presencia y espero que en los siguientes 20 encuentres un lugar en el espacio educativo nada más que has vento bueno pues te agradezco mucho tu presencia en verdad ha sido muy provechosa la charla la conversación en el chat sigue paralelo a esto de el contexto el uso las consolas los costos en fin en realidad te agradezco mucho tu presencia pues bueno vamos a despedirnos ya de la transmisión bueno yo muchas gracias también a vosotros por la invitación entonces este pues a quien nos está siguiendo les recordamos que el día de mañana seguimos por la mañana con experiencias docentes sobre el uso de tecnología en la educación y en la tarde seguimos con el tema con el tema del espacio lúdico ahora no vamos a ver videojuegos vamos a ver tableros esos analógicos vamos a ver una mesa de pues de juegos de mesa y después una conferencia sobre el uso de fanzines en el espacio educativo así que espero que nos veamos el día de mañana muchas gracias a todos sin dudas